Muy buenos días tengan todos ustedes en este día de Miércoles de Ceniza. Hoy inicia un periodo muy especial para el cristiano, para todos nosotros los creyentes, y es prepararnos de una manera muy especial para vivir el misterio pascual, el misterio de nuestra salvación, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el colocarnos cenizas sobre nuestras cabezas es proponernos realmente un cambio en nosotros, un cambio en la manera de pensar y por lo tanto en la manera de actuar, para que nuestras obras, lo que nosotros hacemos, esté reflejando lo que hay en nuestro corazón. Y lo hacemos fundamentalmente, como nos dice el Evangelio de San Mateo, hoy es a través de la oración, a través del ayuno y a través de la limosna. ¿Y cómo debe hacerse esto? Por supuesto, no es como lo hacen muchas personas que van con cámaras mirando todo lo que hacen para que les regalen un voto, sino que hay que hacerlo precisamente con la sencillez y la humildad con la que Jesús nos propone. Por eso dice, entra en tu cuarto, para que allí en tu cuarto hagas la oración, porque tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Cuando vayas a dar limosna, que en la mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, porque tu Padre te recompensará. Y cuando ayunes, pues no pongas cara triste, sino todo lo contrario. Perfúmate y vive alegre para que tu ayuno lo note. No la gente, sino tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo premiará. Esas son las maneras como el Señor Jesús nos invita a que nos preparemos durante esta cuaresma para vivir el misterio de nuestra salvación. Oración, ayuno o penitencia y, por supuesto, el compartir con los demás la limosna. Un feliz y santo día para todos.